Buen día mi gente, aquí tenemos un Hyundai Accent del 2015 a este vamos a remover el evaporador creo que hemos hecho en la página vamos a sacar, aquí tiene un poncito esto, que va ahí, no se ha roto vamos a sacarlo, aquí tiene un tornillo 10 vamos a levantarlo esta parte de aquí de la palanca entonces vamos a soltar ese tornillo creo que esta pieza sale de primero vamos a ver bien vamos a enseñar mi gente, buen día disculpen que no he puesto más videos porque me han caído carros los carros que me han caído han sido repetidos los que yo ya subí en la página así que vamos a enseñar ahora con este a ver si que sacamos, hay que sacar el dash evaporador Accent 2018 aquí donde está la palanca vamos a meter algo por aquí la esquina de aquí está la palanca dale y baja de ahí esta pieza que está aquí vamos alishmere esto por aquí acá vamos este pro y 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